Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero esta noche estar contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Te haré una pregunta y tomas tu decisión Es un cruce en va y va a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que yo no soy el único que al igual quiere esto No te hagas de rogar mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te lo aseguro You know the deal You know this shit wasn't for real ¡Gracias!